Ándale, seguimos con los videos en vivo Sus amigos prófugos de Nuevo León Vamos a recordar esta siguiente melodía Algo de corte romántico Se llama Cosas, Cosas del Amor Llenas un anillo y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor y si mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son Cosas del Amor, Son Cosas de Pueda Lo debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son Cosas del Amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son Cosas del Amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son Cosas del Amor Y he llegado yo a tu corazón Son Cosas del Amor Cuando llores muchisito, no estás pensando en él Eres apenas un anillo y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor y si mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son Cosas del Amor, son Cosas del Amor Son Cosas del Amor, son Cosas de Pueda Son Cosas del Amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son Cosas del Amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son Cosas del Amor 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 Gracias.